muy buenas a todos os traigo el entrenamiento de hoy hoy toco banca y sentadillas estoy utilizando la push band bueno esta es una serie de calentamiento de hecho tengo varios fallos como por ejemplo levanto la cabeza y demás y tuviera si tuviera un peso alto pues no podría recolocarme en esa forma esta fue la última serie de la potenciación post activación con 75 kilos abro un poquitito los codos pero bueno es que no realmente no se hizo un calentamiento demasiado rápido y bueno pero bueno a lo que iba os quería comentar cómo he planificado el entrenamiento de hoy por cierto esas dos almohadillas que veis debajo es para que el banco quede realmente a una buena altura y nada las series de hoy las hice con 60 kilos que era la intensidad que me tocaba 4 repeticiones y como estáis viendo ahí intenté hacer series las series efectivas hasta que perdía entre un 10 o un 15 por ciento de rendimiento eso implicaba bueno más o menos un 20 por ciento como la primera repetición me salió a 0,36 metros por segundo según la push band pues sería calcular un 20 por ciento de eso que son 0,072 restarlo serían 0,288 y bueno eso lo que significa es que cuando yo en una serie hiciera la primera repetición a 0,28 metros por segundo tenía que parar mi entrenamiento porque más o menos entre un 10 un 15 un 20 por ciento de rendimiento bueno todo esto depende de la frecuencia a la que lo quiera a la que quiera realizar banca como quiero realizar una frecuencia bastante alta pues no debería pasar realmente del 15 hoy como en una intensidad bajita pues bueno apuré un poquito más pero realmente debería haber cortado cuando llevaba a 0,30 metros por segundo más o menos y nada la última serie la corté en 0,28 metros por segundo que fue la serie número 12 y ya ahí dejé de entrenar banca ya os explicaré en otros vídeos un poco mejor cómo va el tema de la velocidad pero quedaos un poco con esas cifras que son las que las que están en la literatura científica de de vadillo y balsalobre y estas gente que son los que realmente estudian la velocidad y bueno explosivo que es el que está digamos que siendo el pionero en explicar este tipo de cosas y luego nada hice sentadillas aquí estáis viendo ya el calentamiento este son los 105 kilos sin cinturón y nada quería comentar que bueno estos son 115 ya con cinturón y nada quería comentar que hubo el otro día una persona que me comentó en un vídeo que mi sentadilla era lesiva vamos a ver es cierto que hay veces que igual por excesiva fatiga puedo tirar un poco más de la cadera incluso hace ya tiempo que no me pasa de forma muy pronunciada pues puede ser que ponga las las rodillas en forma de valgo o sea que las meta hacia adentro pero vamos por lo general la mayoría de los levantamientos que intento subir a youtube suelen ser de los mejores que hago o si hago alguno mal pues lo indico lo indico tanto yo hablando como estoy haciendo ahora como en la descripción y bueno esto realmente pues yo considero que por lo menos para mí no son lesivos quizá dependiendo de la fisionomía la estructura ósea de cada persona y demás puede ser que el movimiento cambie un poco pero el movimiento que yo realizo generalmente no es lesivo entonces bueno quería dejarlo un poco claro y aquí estáis viendo las series de hoy que hoy hice 5 x 2 x 110 kilos de hecho mirad esta serie que vais a ver ahora creo que era la cuarta y en la primera repetición casi me desestabilizó y le hizo un poco más lenta si os habéis fijado pero mantuve la verticalidad la segunda ya me salió a una velocidad más normal pero eso es que la primera casi me desestabilizó hacia adelante y por eso la hice un poco más lenta y ya esta es la última serie que creo que era la quinta y nada la verdad que bastante contento con las sensaciones de sentadilla así que nada un saludo a todos y espero que os gustara el vídeo